¡Leo! ¿Cómo van mis majestuosos leones? ¿Cómo les ha ido este año? Yo sé que la abuela ha estado un poco ausente, pero ya soy vieja, me enfermo, mis ángeles. Aparte de que después del bicho no se crean que la abuela quedó tan concentrada, ¿eh? Pero aquí estoy ya para decirles cómo me les va a ir en febrero 2022 y nos vamos a ir del 7 de febrero al 7 de marzo. Sí, ya sé que hoy es 8, pero mis ángeles, yo no tengo la culpa. Me sale una cosa y me sale otra, pero bueno, lo importante es que ya estoy aquí. Y bueno, mis leones están pensativos. De repente voltean hacia atrás y dicen, ay, si no logro salir este año de mis problemas. Ay, es que a veces estos cielos no se ven tan oscuros. Se ven más bien como queriendo ponerse grises y luego qué tal hago tal cosa y no me va a salir. Van a estar con sus dudas, mis ángeles. Febrero, como ya les decía en el video que les hice de febrero 2022, ¿de qué va? Es un mes de purificación. Nos purificamos, sacamos esas cositas que nos están molestando, lo que no nos gusta. Algunas, por supuesto, que nos cuestan más trabajo que otras. Pero los miedos son normales, se leo el hecho de que seas fuerte, inteligente, guapísimos y guapísimas. No quiere decir que no tengan sus dudas y sus miedos de vez en cuando. Pero les puedo asegurar, mis ángeles, que si saltan a la piscina, con toda seguridad va a haber agua en ella. Así que vamos, febrero, sin miedo. Déjenme las dudas a un ladito, mis ángeles, y a trabajar, a concentrarse en su presente. Y como siempre les digo, un poquito en el futuro, pero no demasiado, porque es con nuestro presente que diseñamos nuestro futuro. Si vamos con miedo, las cosas no van a salir bien. ¿Por qué? Porque les recuerdo, mis ángeles, que atraemos lo que tememos. Y para muestra, aquí está la abuela. Tanto miedo que le tenía al bicho y ya me contagié dos veces, mis ángeles. Resultado, ya me relajé. O sea, lo que va a llegar a tu vida va a llegar, no importa qué hagas para que no llegue. Si ya te toca, va a llegar. Lo que no va a llegar a tu vida, no importa qué hagas, se va a alejar cada que tú quieras acercarte a aquello. Así de que no nos queda más que relajarnos, mis ángeles. Entonces, hace, creo que ayer le hacía una reflexión a uno de los signos, no me acuerdo a cuál para ser exacta. Pero les decía que esto es como cuando vamos con el médico y el médico nos dice, pues sabes qué, tienes diabetes. Ese es el destino, ahí está, hay que cumplírsela, tenemos y hay que lidiar con ello. Pero puede haber dos reacciones diferentes. Una, ay, me voy a morir y me van a cortar una pierna. Y, ay, no, no voy a poder, ¿cómo voy a poder hacer eso de dejar el azúcar? Dios mío, qué infeliz soy, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? O puede haber una segunda manera de tomar las cosas, que es, ¿cómo cree, doctor, y estoy a tiempo? No, pues que sí. Ah, pues que bueno, fíjese que ya había pensado en dejar el azúcar y en ponerme a dieta. Está bueno, ya me tocaba volverme a poner hermosa o hermoso. Ni modo, hay que lidiar con esto, ¿qué le vamos a hacer? El destino es el mismo, mis ángeles. Tenemos diabetes y vamos para allá. Ok, hasta ahí está bien. Pero el cómo vamos a cumplir ese destino, eso ya va a depender de nosotros, mis ángeles. Si queremos ver la vida negra o si queremos ver la azul, eso ya va a depender de nosotros. Y va a ser nuestra actitud la que nos va a llevar a cumplir aquello que tenemos que cumplir de una manera muy desagradable o de una manera agradable. Es decir, nuestro libre albedrío nos da la oportunidad de ser nosotros los que elijamos. ¿Qué te aconsejo, Leo? Elige que te vaya bien, elige estar de buenas, que vienen problemas, pues vengan ya y ya veremos cómo los vamos a solucionar. ¿Qué hay? ¿Quién sabe si vamos a tener dinero? Bueno, bueno, no sé si mañana voy a amanecer, ¿para qué me preocupo por lo que va a pasar mañana? Así que tranquilos, mis leoncitos, déjenme la preocupación de lado y a confiar en ustedes que son personas sagaces. Los leones, si bien es cierto que dependemos mucho de nuestro signo ascendente, la mayoría de ustedes nacen líderes, ya traen su chip de me va a salir todo bien en la vida y voy a llegar a donde yo quiera llegar. Desde que nacen, ya el cómo lo utilicen ustedes, eso ya es un tuyo aparte. Si se van a poner a escuchar a los demás que me les dicen de que no, es que no te pueden salir bien las cosas, no, es que no, ni lo intentes. Allá ustedes, pero que para los signos de fuego el límite son las estrellas, eso es una realidad. Ya nacieron con suerte, mis ángeles, ¿cómo vayan ustedes a manejar sus cartas? Eso ya depende de ustedes. Es como aquello que les dije alguna ocasión, no me acuerdo en qué video, ay bueno, ya soy viejita, ¿qué quieren? Los cuchillos, mis ángeles, ahí están, sirven para muchas cosas. El cómo se utilice un cuchillo, pues ya depende de cada quien. Un médico lo puede usar para salvar vidas, un artista plástico para hacer esculturas maravillosas, un cocinero para hacer unas comidas deliciosas, o un malandro, pues para hacer cosas horribles con ese cuchillo, la decisión de quién es de cada uno de los otros. Así que tú elige bien, mi querido Leo, y fuerte. ¿Por qué? Porque tienes todo para que te vaya bien. ¿De quién depende? Pues de ti, mi angelito, de que no permitas que nadie te vaya a meter cosas desagradables en esa cabecita, que no oigas más a los demás, escúchate tú a ti mismo. Y si en este momento estás lleno de preguntas y de dudas, no te preocupes que conforme avance el mes, eso va a cambiar y te va a ir bien. En cuestiones de amores va a ser un mes bastante tranquilo, milioncitos. Ustedes van a estar, pues, más metidos en temas que ustedes consideran importantes de la familia, del dinero, del trabajo. Y el amor, pues no digo que me les vaya a hacer falta, pero sí va a estar en segundo término este mes. Aunque después del día 16 vamos a tener ahí a Martes y Venus diciéndote, que tú, mi querido león, eres hermoso y eres un cazador. Vamos tras esa persona que te encanta. Así que no te extrañe que de la noche a la mañana digas, hombre, pero qué lindo estoy, yo qué bella me veo hoy. Y te veas cambiándote el look, comprándote alguna cosita, porque te quieres ver bien, ¿sabes por qué? Porque te vas a sentir mejor. Así que nada de preocuparnos de cómo nos sentimos ahorita. Y bueno, los casados igual, mis angelitos, ustedes van a estar listos para que su pareja vea lo afortunado o lo afortunada que es de tenerlos a su lado. Así o más sencillitos ellos. Sin embargo, yo creo que febrero no es un mes en el que van a estar a todo lo que dan los leones, por lo que ya comentábamos. Van a estar concentrados en lo que ustedes consideran importante. Yo no digo que el amor no lo sea, pero digamos que tienen esa cabecita muy ocupada. Sin embargo, el consejo de la abuela viene el 14 de febrero. Si no tienen pareja, juntarse con amigos, pero de verdad no me la pasen solos. Está prohibido el día del amor y la amistad. No necesariamente tienen que salir con un amorcito ni quedarse de ver con un amorcito. Hay que darles oportunidad también a los amigos, mis ángeles. Dejen que los disfruten. Ustedes son personas lindas, son personas divertidas. Así es de que no le nieguen a sus amigos el pasarse un divertido 14 de febrero al lado de ustedes. Y ustedes, mis ángeles, también a dejar esa tarjeta de débito o crédito en casa porque van a traer el impulso de gastar. Y cuando Leo quiere gastar, Dios del cielo, Dios proveerá. Voy a comprarme esto y Dios proveerá. Oye, pero que nos vamos a quedar sin dinero. No importa, se vive una sola vez. Y al momento de que llegan las cuentas, se nos estresan los leones. Leoncitos, a cuidar las tarjetitas. No me gasten por gastar. Y se los digo porque se van a querer dar sus apapachos ustedes solitos regalándose cositas. Por lo que ya comentábamos que se me van a sentir guapos. Y por supuesto que se van a querer ver guapos y guapas y eso cuesta dinero. Así que nada de abusar. Vamos a cuidar el dinerito por si acaso. No me gasten el más ropita, zapatos y demás si no los necesitan. Y no, no estén de llevados, no son aspiracionistas. Simplemente se quieren ver lindos. Y eso está muy bien cuando hay dinero. Cuando no, lo guardamos. En cuestiones de trabajo, aquí sí, mis ángeles, a morderse la lengüita. Porque los tres signos de fuego van a andar muy claridosos. Claros y directos y lamentablemente dando al clavo. Esto no va a ser del todo bueno, mis angelitos. Si nos sentimos muy molestos, si estamos estresados, mejor no hablamos este mes. Regresamos ya que nos sintamos tranquilos. Ya que veamos que se arregló de alguna manera el problema. Pero enojados, ni media palabra. Porque este mes no solamente me van a tomar malas decisiones. Sino que en un momento de emoción pueden perder amistades, su trabajo y pues otras relaciones. Hasta con las suegras que yo sé que esa les daría mucho gusto. Pero no es conveniente porque se quedan con las parejas. Pero aquí lo que siempre les dice la abuela con la esperanza de que lo memoricen. No es lo que decimos. Es cómo lo decimos, a quién se lo decimos y sobre todo en qué momento lo estamos diciendo. Nada de andar de claridosos ni de sincerotes. Porque es que si lo sabe Dios, que lo sepa todo el mundo. No señores, la mentira social va a ser bien importante en febrero. Oye, ¿crees que me veo mal con esta ropa? Aunque estén pensando ustedes la mera verdad, sí. Pues no, yo creo que en gusto se rompe en género. Si tú te sientes a gusto, así estás bien. Oye, ¿tú crees que mi mujer o mi marido me está engañando? Engañando, aunque lo sepas, leoncito. Aunque acabes de ver a la susodicha o al susodicho con otra persona. No, la verdad no sabría qué decirte. Yo creo que no te debes de estar haciendo ideas, ¿eh? Mejor pregúntale directamente. Nada de meterse en problemas. Las verdades no las guardamos para cuando sean necesarias. Yo aquí se los digo todo el tiempo. A la gente no le gusta la verdad, aunque siempre están gritando que les encanta la verdad, que prefieren una verdad a mí mentiras. Se los digo por experiencia, ¿eh? Cuando decimos la verdad completita, lo que pasamos es que nos quedamos hasta sin amigos. Así que a morderse esas lenguitas. Y esto sobre todo en el ámbito laboral, ¿eh? En las oficinas, en el trabajo, con los compañeros de trabajo, con los socios de nuestro trabajo, si somos independientes, con nuestros amigos, con los que trabajamos, mucho cuidadito. No vayan a estar lanzando palabras como verdades absolutas, porque esto no funciona así en el campo profesional ni en el laboral. Si ya en el familiar nos afecta, imagínense en el laboral, mis ángeles. Entonces ya lo saben, ¿eh? Luego no digan que no se los sabe a ti. Por otro lado, este mes de febrero, muchos de milioncitos pueden tener la idea de cambiar de trabajo porque están hartos del que tienen, se aburren, están hartos de la monotonía. Sin embargo, esos angelitos que están listos para buscar otro trabajo, les advierto, es pésimo mes para cambiar de empleo. Aguantarse un poquito y ya el marzo ya ven la de cambiar de trabajo, pero en febrero más vale se me mantengan donde están. Esto se puede dar sobre todo por alguna diferencia que tengan con algún jefe o compañero de trabajo, pero mis ángeles, eso pasa. Y en los trabajos es imposible que nos llevemos bien con todo el mundo. Aquí el consejo más bien piensa que gracias a ese trabajo tú puedes traer dinero para ganarte la vida, para pagar tus facturas, para llevar comida a tu casa. Y no es bueno que le demos demasiada importancia a las diferencias con los compañeros. Vale más, mira, girarnos sobre nuestros talones y ok, como tú digas. No, bueno, si tú lo dices, así debe de ser, tan tal, no se me metan en problemas que no nos pagan por eso. En todos los trabajos va a haber personas con las que te lleves bien y con las que te lleves muy mal, pero por eso nos pagan. Si el trabajo fuera muy divertido y lugares donde nos vamos a sentir perfectos, no nos pagarían. Por otro lado, los leoncitos casados pueden estar reclamándole a la pareja que no les ponen mucha atención, que me los dejan para después, que no les interesa la opinión de ustedes. Entonces, esto no es tan así, más bien creo que ustedes precisamente porque van a andar pues un poquito de caidones en el aspecto de que van a decir, bueno, ¿y a dónde voy? No he logrado mucho. Les recuerdo que el año va comenzando y el estado de ánimo que puede estar un poquito bajo los primeros días de febrero hasta el 16, y ahí se van a componer del todo, pero sí me los va a llevar a querer mucha atención, a que me los abraces, me los miman y pues me los hagan sentir los reyes del hogar. ¿Cómo podemos arreglar esto? Hablando, mis ángeles, diciéndole a la pareja, oye, fíjate que este mes no me siento del todo bien, necesito que me apoyes, que me abraces, que me mimes. Esto es bien importante en las parejas y lamentablemente se deja de hacer. Ya una vez que se casaron, ya como que no le ponen mucho cuidado al ser atentos con la pareja, al hacer las cosas que le gustan a la pareja, como que vamos dejando ya las cosas a la y se va, porque bueno, pues ya nos casamos, ya que al contrario, mis ángeles, es cuando más hay que invertirle a la relación. Y este mes, pues no estaría mal que le lleves algo a tu pareja, algún regalito y le digas, oye, este mes sí, consiénteme como cuando éramos novios. ¿Por qué te digo esto? Porque no hay que olvidar que los casados es de su casita, de donde salen para irse a trabajar. Si me los ponen de malas en su casa, van a andar de malas todo el día. Pero un leoncito que sale de su casa con una bendición, con un besito y que te vaya muy bien el día de hoy, llega de buenas a su trabajo. Por supuesto que aquí también va el hecho de que una vez que salgan de su trabajo, mis leoncitos, se vayan directos a su casa. ¿Para qué? Para que no generen conflictos. Los leones son bien socorridos con el asunto de los celos. Luego no llegan y dónde andabas, con quién andabas y a lo mejor ni siquiera estaban con nadie, y simplemente se detuvieron en algún lugar con su coche a pensar porque se sienten estresados o estresadas las mujeres. Pero como las parejas los ven, todos bellos ellos y todas bellas ellas, pues por supuesto que se ponen celosas. Así es de que, mis angelitos, no hagamos cosas buenas que parezcan malas este mes directos a su casa. Ya de paso pues sirve que disfrutan a la familia en forma, a los hijos, a su pareja, cenar en familia siempre es bien agradable. Incluso pongan la regla de que cuando estemos comiendo no se habla de dinero, si hay algún pago o algo, que se los dejen pegado en el refrigerador y pues ya ustedes lo verán ya cuando terminen de comer. Pero ante todo evitar los pleitos este mes porque pues ya leo lo comienza muy pensativo y de lo que se trata es de que se levante ese ánimo y no de que se me pongan tristones. Por otro lado va a haber algunas oportunidades de trabajo, te van a ofrecer ya sea un trabajo o un negocito. Aquí lo que te recomiendo yo es que te me pongas muy listo, no te vaya a tocar un vendedor de ilusiones, de esos que no faltan o una persona a la que a lo mejor no me le está yendo muy bien en su trabajo y decide invitarte a ti a trabajar en la empresa donde está. Revisa muy bien cuáles son las ventajas que pudieras tener, compara los dos trabajos y si no estás convencido quédate donde estás. Yo el consejo mis ángeles hasta marzo sería buen momento, pero bueno ya las decisiones las tendrás que tomar tú. Por otro lado también en el trabajo es muy probable que te den alguna responsabilidad de la que tú no te sientas del todo seguro. Esto se habla Leo, no nos comprometemos a cosas que sabemos de antemano que no podemos hacer o que tal vez no nos queden bien porque esto va a hablar de lo que somos nosotros profesionalmente hablando. Si vemos que algo se sale de nuestros conocimientos o que bueno se están pidiendo algo que sale de nuestras competencias o algo en lo que no somos los mejores, más vale reconocer esto y decir sabes que me gustaría ayudarte pero no soy muy bueno para hacer tal, tal, tal a que aceptes un compromiso con el que vas a quedar mal. ¿Por qué? Porque esto te va a afectar profesionalmente hablando. Así que ya lo sabes, si nos piden que hagamos algo o nos dan más responsabilidades, si no nos sentimos capaces hay que decirlo. Febrero definitivamente puede ser un mes de muchas dudas para Leo, pero también pueden capitalizar esas dudas para sentarse a ver qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo deberían hacerlo para que me les fuera mejor. Por otro lado, en el tema de salud vas a estar bastante bien, vas a estar dinámico, vas a estar fuerte, pero sí hay que cuidar mucho los estados de ánimo, sobre todo después del día 25, 26 de febrero. Aquí es donde puedes andar bastante nervioso y puedes arremeter contra la familia o con personas que no te han hecho absolutamente nada. Y pues tú, mi querido León, tú eres un rey y no eres un rey tirano. Así que lo que te decía al principio de este video, a mordernos la lengüita antes de hablar para evitar lastimar a esas personas que amamos y que, por cierto, no tienen la culpa de que las cosas no nos salgan al 100. Porque sí vamos a andar bastante quejumbrosos por aquello que te comentaba hace unos momentos de que van a necesitar el mimo, el apapacho. Pero en el pedir está el dar, mis ángeles. Y acuérdense que si queremos nosotros cariños y queremos amor, pues también hay que darlo. Bien amables con la familia, bien serviciales. Y van a ver que la familia los va a tratar muy bien este mes de febrero. Y los amigos, mis ángeles. Leo tiene amistades que de repente, pues un mes se la llevan de maravilla con ellos, salen, disfrutan y después se ocupan en el trabajo o qué sé yo. Tienen nuevos amigos y se van olvidando de los anteriores. Leóncitos, agarrar esa agenda. Febrero es excelente para que recuperen algunas amistades que ya tienen por ahí perdidas. Llamen por teléfono, aunque sea para desearles un feliz día del amor y la amistad. Hay que tener presentes a esos amigos para que nos sigan acompañando. Vienes de meses difíciles. Vienes comenzando un año que tú ves difícil, pero en realidad no lo va a ser, Leo. Porque tú eres capaz de salir adelante. Conforme vaya avanzando el año, te vas a sentir más cómodo y vas a avanzar bastante. Al final del año, ya me dirás, abuela, recogí muy buena cosecha. Qué lástima que los primeros meses estuve preocupado. Pero como dice el dicho, mis ángeles, el que es perico donde quiere es verde. Y ustedes, mis angelitos, hagan lo que hagan, me les va a salir bien. Simple y sencillamente, pues hay que resistir un poquito febrero. Más que porque nos va a llamar, porque el mes como ya se pudieron dar cuenta, viene bastante bien. Porque nosotros nos sintamos bien por evitar decir cosas que no queremos decir y que se nos salen del corazón cuando nos preguntan algo por aquello de que somos sinceros. Vamos a cuidar lo que decimos, vamos a cuidar de quién nos rodeamos este mes y vamos a tomarnos las cosas con filosofía. Verán cómo cerramos muy bien el mes de febrero. Pero bueno, mis angelitos, yo hasta aquí me quedo con ustedes. Les deseo un muy próspero mes de febrero. A cuidarse mucho, a consentir a la familia para que me los consientan a ustedes. Y hay que llamar a esos amiguitos y amiguitas que tienen en el olvido. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado y mis angelitos ya se la saben. Si les gustó el video, me regalan un like. Si no les gustó, pues compártanlo con sus enemigos. Y si les gustó y quieren ayudar a la abuela, compartan este video con sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando, hombre? Si quieren una abuela que les dé jalones de orejas grat y que sea muy mal quedada, este es el momento a darle suscribirse. Y que no se les olvide, mis angelitos, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Bendiciones.